Estamos con Sergio Zanabria. Sergio no pudo ser en un partido complicado en que Alumni arrancó bien, no lo pudo cerrar en su momento y bueno, un debut con un traspié. Sí, la verdad que bueno, uno se va por ahí fastidioso por el resultado. Pero conforme, porque lo que habíamos hecho durante todo el partido creo que fue bueno, creo que lo que vinimos a buscar lo estábamos haciendo bien, robándole la pelota, creo que Rassi no reaccionaba, lo teníamos bien controlado y bueno, por ahí no pudimos liquidarlo con el penal. Una lástima, Manicero, una lástima, pero bueno, ahí creo que fue cuando Rassi se nos vino, creo que se agrandó y se vino a buscar el triunfo y creo que lo logró. ¿Puede ser que a algún momento demostró dos caras en la primera etapa y en el segundo tiempo? Sí, por ahí uno demostró dos caras, sí. Creo que hicimos bastante bien las cosas, creo que todos jugamos bastante bien, nos vamos conforme al primer resultado. Y ahora hay que pensar en lo que se viene, ¿no? En Central Córdoba, también se viene la Copa Argentina, esto recién empieza. Se sabe de antemano que va a ser un torneo duro para todos los equipos y en especial para el UMNE, ¿no? Sí, ya sabemos de entrada que iba a ser un partido duro. Pero creo que yo me voy conforme con la actitud de los jugadores, eso creo que vamos a sacar más resultados, más resultados jugando así que como jugamos los amistosos sin actitud, creo que hoy demostramos que tenemos equipo para pelear. Y como decís vos, están los dos torneos paralelos, está el otro. Tenemos buenos recambios, tenemos buenos jugadores y creo que lo vamos a hacer bien. Y bueno, esperemos seguir así. Yo me voy conforme, creo que todos dejamos todo. Y bueno, una lástima por el resultado. La última, Sergio, ¿qué se le dice al hincha de la UMNE? No, bien, contento. Que bueno, la gente la verdad que vino muy bien a apoyarnos. Uno contento por lo que vino hasta acá, hace un esfuerzo. Y bueno, que se quede tranquilo que nosotros vamos a dejar todo como dejamos hoy. Y trataremos, bueno, de pelear lo más arriba posible. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, esto recién empieza. Esto empieza, así que bueno, yo creo que vamos por un buen camino. Y bueno, yo creo que vamos por un buen camino.